¡Als carrés son nostras! ¡Als barris son nostras! ¡Cataluña es nostra! Somos nosotros los que defendemos la verdadera identidad de una Cataluña histórica, que siempre ha sido una Cataluña hispánica, una Cataluña en concordia con el conjunto de la nación, una Cataluña que era admirada por el resto de los españoles, una Cataluña trabajadora, una Cataluña próspera, una Cataluña abierta, que es la Cataluña que ha destruido el separatismo, enfrentando a la sociedad, a los vecinos, a las familias y eso es lo que nosotros venimos a arreglar. Catalans y españoles, al próximo 14 de febrero, os llamo a este gran movimiento político, a este movimiento de libertad, os prometo trabajo, sacrificio, valentía y determinación, pero os pido a todos vosotros que no nos abandonéis, que trabajéis de la mano con nosotros para que estas siglas recuperen esa Cataluña que nos han arrebatado y la devuelva al catalán corriente. Animad a todos a sumarse a esta gran alternativa. ¡Adelante españoles de Artós! ¡Adelante españoles de Cataluña! ¡Adelante catalanes que amáis a vuestra patria chica! ¡Adelante catalanes leales a España! ¡Adelante catalanes que os vais a dejar la piel por vuestra libertad! ¡Sin miedo a nada ni a nadie! ¡Recuperemos Cataluña y recuperemos España! ¡Recuperemos la libertad! ¡Viva Cataluña y visca España! ¡Viva!